Nos encontramos en Teruel, España Hoy hemos tenido la suerte de poder hablar con el poseedor de la última plantación de todo el mundo Buenas tardes señor Miguel Buenas tardes caballero ¿Qué se siente al poseer la última plantación del mundo? Pues la verdad es que se siente bastante tristeza Porque sé que las generaciones que han vivido hace unos años Pese a que sabían que podía llegar a pasar esto Nos han preocupado por arreglarnos Y ahora estamos en una situación bastante deplorable Muchas gracias señor Miguel Esta tarde vemos con más noticias Nos despedimos Muchas gracias Que pasemos un número mayor De coches que de personas Lo que hace que la contaminación aumente Y esto lleve a que el aire tenga una peor calidad Y eso nos perjudica a nosotros porque nuestra calidad de vida empeora bastante Muchas gracias Hoy día 17 de diciembre de 2050 Nos encontramos en Teruel Una pequeña localidad de España Donde a estas fechas hace una temperatura media de 36 grados Hace unos pocos años esta situación parecía impensable Pero debido a las pocas acciones que hemos realizado Para evitarlo a día de hoy es real e irreversible Muchas gracias y hasta mañana